A primera hora de la mañana en este polígono industrial Agustinos, la Guardia Civil ha detenido a un ex convicto yihadista que vivía en el interior de ese camión que está detrás de mí. El hombre de 48 años de edad y de origen marroquí está acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.